...Irene Santos del Navial, calle 8, Tania Rey del Santo Álvaro... ...Calle 6, Laia Valls del Saladero, calle 5... ...Laura Rodríguez del Big Pass, calle 4 y Sancho del Bredo San Diego... ...Calle 3, Carlos Daungo del Valle, calle 2, Natalia Maté del Valle... ...Calle 1, Ushu Echeverría, tenis de Rikes... ...y calle 0, Andreo Rodríguez del Santo Andréu... ...Va, Ushu Echeverría, va Ushu Echeverría... ...Va, Ushu Echeverría... ...Vaya, man, no nervoso... ...Preparada? Va, Ushu Echeverría... ...Venga, Ushu Echeverría... ...Echeverría... ...No te gaúche, man... ...Va... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!